Hey que tal, bienvenidos, hoy les presento esta antorcha de la marca Tokay, cuesta 30 pesos, lo puedes encontrar en las tiendas Soriana, Superche, Walmart también, en las carreterías también lo puedes encontrar, este es un incendidor multiuso desechable, diseñado para encender estufas, chimeneas, calentadores, parrillas, candeleros, lámparas de campo, fogatas, y tiene un encendido eléctrico, botón de seguridad, rama ajustable, tanque con gas butano, ya vienen siendo los respuestos estos, y son, tiene cientos de encendidos hasta, encendidas hasta 5000 encendidas, ahorita lo vamos a abrir, a ver como está, yo lo compré esto por la conveniencia, porque tengo una estufa y no es eléctrica, entonces compré, no me gusta usar los cerillos, y también cuando hace un, cuando está haciendo, si tienes un fogón también, es muy útil, en vez de estarle, con los cerillos allí, esperando que se vaya a encender la leña, ella aquí, aquí está, aquí está para prendido, lo está en inglés, prendido, en la posición de, de prendido, y apagado, acá es para sumir, para que salga más fuerte, la flama, o menos fuerte, y vamos a ponerlo en la prueba, vamos a prenderlo, aquí está, y vamos a ver como sale, ahí está, y como les digo, es muy, muy conveniente, vamos a ponerlo en más, y ahí sale más, aquí sale menos, y a mí siempre me ha gustado estos sendores eléctricos, y para el repuesto, aquí, simplemente se le jala, para el repuesto, siempre se le jala esto, y ahí está el cartucho de, de gas, que estos también, hay una manera de, también de, de echarle gas, butano, o también lo puedes emplazar todo el cartucho, eso lo voy a presentar en, en otro video, pero si es muy, aquí tenemos nuestra estufa, esta estufa no tiene, no tiene, encendedor eléctrico, voy a hacerme una vena para el desayuno, vamos a prender el, el gas, y vamos a ponerlo en, en más, y ahí está como encendió la, la estufa, muy útil, ya no te quemas, no tienes que usar cerillos, y es, necesita de calidad, el, el encendedor eléctrico, muy útil, muy bonito, y, no sé qué a ustedes, se les parece, a mí me gusta mucho, más, mejor que los que venden en otros chafitas de Soriana, que, que están como a la mitad de precio de 15 pesos, 10 pesos, prefiero a este, porque tienen los cartuchos de repuesto, o tú mismo le puedes poner el gas butano al repuesto estos, al mismo repuesto se le puedes poner tú mismo el gas butano, hay muchos videos en YouTube que te muestran como, como hacerlo, pero, pues, a mí me gustó mucho, y se los recomiendo, este es un producto de hecho en México, Tokai, ahí dejen un like si les gustó el video, dejen un comentario si tú tienes este mismo encendedor, o, o qué te parece, o no te pareció, ¡Gracias! 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 Gracias.